La delegación de la Secretaría de Desarrollo Social Sede Sol en Guanajuato comenzó a entregar apoyos en efectivo a personas de comunidades rurales y de zonas marginadas de la capital del estado, pero los mismos beneficiarios dijeron ignorar de qué programas salieron los 1.320 pesos que les regalaban. Así como el gobierno de Guanajuato ha repartido despensas y promovido programas de empleo en plena veda electoral, ahora la federación a través de la delegación de Sede Sol comenzó con el reparto en efectivo de apoyos en completo hermetismo. Guanajuato capital en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto se dieron cita a alrededor de 50 personas provenientes de comunidades como Paso de Perules, La Concepción y zonas marginadas como El Encino para recibir el apoyo económico. En la deportiva que pertenece al municipio de Guanajuato también estaban estacionadas al menos 10 camionetas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al preguntar a los beneficiarios sobre el apoyo, dijeron desconocer por qué les entregaban el dinero para gastar. Una de las personas beneficiadas de la comunidad Paso de Perules señaló que aunque el apoyo prometido era de 1.300 pesos, solo les entregarían 650 pesos porque la otra mitad se la tendrían que dejar. Pues que aquí nos van a dar un billetito que no lo va a gastar. Órale, ¿y qué? ¿Bajo qué programa o qué onda? ¿Cómo va? Pues yo no sé nada. Yo miro a este muchacho y me digo estos papeles, yo no sé. ¿Cómo ve? ¿Y luego qué hora se los van a entregar o qué se forman o cómo es la matemática? Pues ya tenemos como dos horas aquí. ¿Desde a qué hora lo acitaron? Pues ya a las 11 de la mañana. Órale. ¿Cómo ve? No, pues. ¿Y saben cuánto es el apoyo económico que les van a dar? Pues que creo 650, pero que son 1.300, pero tenemos que dejar la mitad. En una mesa que colocó el personal de Cedesol en la cancha de básquetbol de la deportiva estaban dos personas de Cedesol revisando una boleta y la credencial del lector de los beneficiarios para después entregarles el apoyo económico. Sobre la mesa estaban los paquetes de billetes, mientras las personas hacían fila bajo los rayos del sol en espera de su turno para entregar la boleta y mostrar su credencial de lector, misma que era revisada por el personal de Cedesol, se anotaba el número de folio de la misma. Al intentar conocer el programa por el cual se otorgaban los apoyos, uno de los servidores públicos de Cedesol dijo desconocer los detalles y pidió que acudiéramos directamente a las oficinas de la delegación a cargo de Claudia Navarrete Aldaco. José Cosmo Alcocer reconoció ser promotor social de Cedesol, pero dijo desconocer a quiénes se les entregaba el apoyo, de qué programa social, el total de beneficiarios y detalles sobre la entrega del dinero en efectivo. Hayan ahí a la delegación, al área de comunicación. Pero me imagino que trae listas, ¿no? ¿De cuántas personas están beneficiando? No, no tengo esa información yo. Pero si tienen aquí a las personas, supongo que es porque tienen una lista para comprobar que son las personas que están recibiendo el apoyo. Si les comento, no tengo yo la información. Sí, la tienen o no, no las pueden compartir, que es muy diferente. Necesitan ir allá. ¿Es instrucción de la delegación el que ustedes no proporcionen información sobre los programas que se están entregando? Como te comento, no tengo ni la menor idea. No sé de qué información solicitan. Al insistir con el personal de Cedesol para que se dieran los detalles del programa social, señaló que el tema tendría que ser tratado directamente con el área de comunicación social de la delegación. Hasta el momento no se ha emitido ningún pronunciamiento por parte de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social. Irapato fue otro de los municipios en donde la delegación de Cedesol repartió pollos en efectivo, en donde se informó que sería a través del programa de barrido manual. Cuando la reportera Edith Domínguez de Zona Franca comenzó a tomar fotografías y a tomar video, personal aparentemente de la Cedesol intentó sacarla del lugar y quitarle la cámara al argumentar que el edificio de telégrafos era propiedad federal y estaba prohibida la entrada al público. La entrega se realizaba en la parte del sótano de las instalaciones de telégrafos ubicados en la calle Revolución de la zona centro de Irapuato, misma que inició desde el martes en la colonia Apatzingán y seguía hasta este jueves. Los apoyos que se estaban entregando, según se dijo, son de 1.300 pesos por persona. Al contratarlo se dijo que era por parte de Cedesol y para apoyar al PRI, según indicaron algunos beneficiarios de la colonia Apatzingán, y en las siguientes reuniones solo se les dijo que fue un apoyo por el trabajo. Al entrar al sótano, el portón estaba abierto, lugar por donde entró la reportera. Después del hecho, cerraron el portón, dando indicaciones al vigilante vestido de civil que no dejara entrar a nadie sin que se les presentara el recibo del apoyo. ¡Ey, señora! A ver qué. No puede tomar. ¿Por qué? ¿Por qué trabajo para el periódico? No me jales. No me jales a la policía. Abre de la policía. Por favor. Aquí no puede hacer eso. No me ande jalando mi iPad. No puede hacer eso aquí. No me ande jalando mi iPad. No me ande jalando mi iPad. No me ande jalando mi iPad. No me permite su identificación de periodista, reportera, lo que sea. Entró con la cámara, pero no venía sacando fotos y yo me la sentí en. No me estoy escapando. No me estoy escapando mi iPad. Para sacar a la reportera del lugar, uno de los guardias recurrió a un elemento de la policía federal para que la invitara a salir, pero el policía se negó a hacerlo. Incluso el personal de Cedesol comenzó a tomar fotografías a la reportera para amedrentarla. Con información de Edith Domínguez, Carmen Pizano, Zona Franca.